... ...primeros ensayos de la representante española... ...para el Festival de Eurovisión... ...en los que ha estado presente un nutrido grupo de fans españoles... ...que no se han perdido en ningún detalle... ...y que no han dejado de animarla... ...la cantante Soraya acompañada de su grupo de bailarines y coreógrafos... ...interpretó su canción La Noche es para mí... ...en el pabellón olimpiski de Moscú... ...tras los ensayos cambió el escenario por la sala de prensa... ...donde en un perfecto inglés... ...se expresó feliz y orgullosa de participar en el certamen... ...Soraya estuvo en todo momento arropada por su equipo... ...y muy solicitada por los fans... ...ahora toca esperar hasta el sábado... ...día de la final.